El gobierno que venía a reducir intereses para con los intereses de las LELIC mejorar las jubilaciones. Lo que está haciendo es ajustando jubilaciones para pagar más intereses de la deuda creada por el propio gobierno que ya no puede mirar hacia atrás y endigárselo a otro. La idea de que estamos navegando en un tsunami de deuda. ¿Por qué tomo la palabra tsunami y por qué hablo de la deuda? Porque en definitiva a Argentina le está faltando plata para pagar la deuda, para ponerse y ajustarse a derecho, para volver al mercado de capitales, de última si quisiese, para financiarse. En un mundo que tiene tasas más caras, por tanto un costo del dinero más caro, que no es más simple, es más complejo. Hacia ello y a pasar la gorra fue el propio Massa, ya en reiteradas ocasiones, a Washington. Lugar particularmente rechazado desde lo ideológico por el Instituto Patria, por el kirchnerismo más duro. Pero al cual por necesidad siempre se termina yendo. El perfil de vencimiento de deuda en pesos. Fíjense cómo va creciendo sistemáticamente y por supuesto va a tener correlatos mayores. En virtud de que tenemos más de 1.800.000 pesos de deuda a pagar antes de fin de año, son todos estos gráficos. Pero después tenemos más de 8 billones en el transcurso del año próximo, que es deuda de este gobierno. Que es deuda ajustable por ser una parte importante, es decir, que a medida que la inflación sube, la deuda crece. Otros que tienen una tasa nominal, dólar link, o sea que a medida que hay activos de devaluación, efectivamente una parte de la deuda también pega un salto. Y después está la tasa flotante, que es una tasa que varía al compás de las variaciones del mercado. Tsunami de deuda. En lo que queda del 2022 los vencimientos suman 1,85 billones de pesos. O sea, 11.764 millones de dólares al dólar oficial. Hasta octubre del 2023, elecciones, vencen 10,23 billones, me quedé corto. O sea, 65.210 millones de dólares al dólar oficial. De los vencimientos a octubre, casi 60%, lo que veíamos antes, 6 de cada 10 pesos, se ajustan a medida que la inflación crece. Están ajustados con ser. Por lo tanto, la aceleración inflacionaria lo que hace es crecer la deuda por más intereses. El gobierno que venía a reducir intereses para con los intereses de las LELIC mejorar las jubilaciones. Lo que está haciendo es ajustando jubilaciones para pagar más intereses de la deuda creada por el propio gobierno que ya no puede mirar hacia atrás y endilgárselo a otro. Porque aquella vieja deuda la patió para adelante. Es la deuda con el fondo. Es la deuda en moneda dura. Toda esta deuda es fruto de la emisión. Por estar fuera del mercado de capitales y por no tener una economía no solo saneada, sino una economía que pudiera ir al mercado a buscar plata y por lo tanto financiarse. En esas cosas, el ajuste del peronismo culposo, ese ajuste que hace el gobierno nacional, parece que es la lógica económica que quiere implementar Maza. Que Alberto Fernández no reniega. Que Cristina no obstruye, a diferencia de lo que pasó con Guzmán, pero donde nadie se siente cómodo. Y con un presidente que dice que aspira a la reelección cuando no puede comandar su propio gobierno. Todo sintomático. En un país que está al límite, en un tsunami de deuda, en medio de un feroz ajuste fiscal, con pobreza creciendo y con una inflación que es la más alta de los últimos 31 años, que deposita a más y no a menos gente en ese segmento, donde comer es algo que no ocurre siquiera todos los días. La prioridad va a ser que haya trabajo, mejores salarios y comida en la mesa. Yo no hago promesas irresponsables. En esta campaña, de lo que tenemos que hablar es de cómo vamos a poner de pie a la Argentina.